La transformación más importante que ha tenido Puerto Rico ha sido la transformación de su sistema educativo en su renglón del cierre de escuelas, con una propuesta de cerrar un tercio de las escuelas disponibles en el sistema público de enseñanza. El reclamo de todas las comunidades consistentemente ha sido divulgación de los criterios, la información, las causas para las determinaciones del cierre de escuelas. Este informe confirma las denuncias que se han estado haciendo por el representante Márquez, este servidor, por las comunidades escolares, por los padres y los gremios de los maestros en Puerto Rico. El primer elemento que queda desmentido, el criterio del ahorro. Eso es falso. Aquí el criterio no fue ahorro porque el ahorro queda detallado que es de 14 millones de dólares y el propio gobernador y el informe reconocen que esa es una cantidad nominal que no afecta fiscalmente y en sí mismo no era un criterio para cerrar escuelas. El segundo criterio, aprovechamiento académico, falso. Ese no fue el criterio utilizado porque reconocen los informes emitidos, que en efecto hay escuelas propuestas para su cierre que tienen altos aprovechamientos académicos, que son escuelas especializadas, que son escuelas que incluso se les ha dado premios por su destaque en términos de su desempeño escolar. Así que ese también es un argumento que ha sido desmentido por los propios informes que ha presentado el Departamento de Educación. En tercer lugar, el tema de la infraestructura y la seguridad de los estudiantes y los maestros. Falso. Ese no fue un criterio utilizado porque del propio informe se desprende que las escuelas no fueron visitadas por los técnicos del Departamento de Educación. El propio Denis Márquez y este servidor, que hemos visitado cerca entre 80 a 100 escuelas, hemos podido constatar que escuelas en perfectas condiciones de infraestructura las cerraban para mover a los estudiantes a escuelas cuya infraestructura era cuestionable para estudiantes de elemental, para estudiantes de necesidad especial. Y tan recientemente queda validada esa denuncia que habíamos hecho nosotros y que contiene ahora el informe, que en una escuela en Aguadilla que iba a ser receptora, se cae el techo de la escuela y el empañetado afecta físicamente a cuatro estudiantes. Ahora van a repensar si esa escuela puede ser receptora cuando se le ha estado denunciando desde un principio por la comunidad escolar que esa escuela no tenía las condiciones para ser receptora. Y en último lugar, la disminución en matrícula. El hecho de que como hay menos estudiantes, tiene que haber menos escuelas. Y ese argumento también ha sido desmentido, falso. No solo porque los expertos en los temas académicos han dicho que mientras menos estudiantes, mejor aprovechamiento académico en los salones de clase, era el momento que si había una menor cantidad de estudiantes en la plantilla del Departamento de Educación, excelente oportunidad para articular una estrategia educativa donde los salones de clase se establecieran topes y que entonces tuviéramos menos estudiantes por maestro para un trato individualizado más directo. Compañendo de Denise Márquez y este servidor, hicimos conferencias de prensa hace tiempo, promoviendo mediante legislación que ese fuera el criterio a utilizarse. Así que los cuatro elementos que ha dado el Departamento de Educación han quedado desmentidos, ya no porque lo hayamos denunciado nosotros, sino que el propio informe reconoce que ni fue por ahorro, ni fue por la seguridad de la infraestructura porque no visitaron las escuelas, ni es por aprovechamiento académico porque cierran escuelas con aprovechamiento académico, ni tampoco ha sido el criterio de que ha habido una disminución de matrículas porque este era el momento preciso para que entonces tuviéramos un sistema educativo mucho más eficiente, con menos estudiantes por maestro. Gracias. Gracias.